¿Qué es la Universidad Francisco de Vitoria? Pues conformamos un amplio espectro de lo que es la actividad de nuestra profesión. Represento a la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, los que elaboramos las fórmulas, los que seguimos construyendo el medicamento individualizado, los que recogemos esos huecos terapéuticos que existen y que por diferentes circunstancias el medicamento industrial no llega. Ahí estamos, se ha hablado de los retos del futuro, las tendencias que tenemos, nosotros seguimos apostando por lo más genuino de nuestra profesión, que es la construcción, lo que dio forma a la figura del farmacéutico, como muy bien ha dicho Adela, en el siglo XIX y en siglos anteriores, pero que creemos que todavía es necesaria esta actividad. ¿Qué es AEF? La Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas es una asociación profesional científica que se creó en 1997, formada por farmacéuticos con la finalidad de coordinar, representar, gestionar, fomentar y defender los intereses de sus miembros en el ejercicio de la profesión farmacéutica y, en concreto, en el ámbito de la elaboración del medicamento individualizado. Somos un grupo de profesionales, fundamentalmente de oficina de farmacia, pero no olvidemos todo el ámbito hospitalario de los servicios de farmacia y también académicos de universidades. Creemos firmemente la formulación como una herramienta terapéutica y absolutamente necesaria en la farmacoterapia del siglo XXI. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos estado prácticamente en toda España, todos los años tenemos algún encuentro, manteniendo en los últimos años una actividad docente y divulgativa, realizando congresos a nivel nacional y colaborando con otras instituciones científicas y académicas, así como en publicaciones relacionadas con todo el entorno de la elaboración del medicamento individualizado. Por ejemplo, tengo datos desde el año 97, Córdoba, Madrid, Bilbao, Alicante, Valencia, Pontevedra, Sevilla, Ciudad Real, Valladolid, Granada, en congresos, en fines de semana formulistas, en sesiones científicas, en jornadas científicas, tanto hemos asistido, nos han acogido maravillosamente en colegios profesionales, en universidades y en medio hospitalario, en hospitales de referencia, el último que tuvimos fue la segunda jornada en Madrid, hace un mes y medio en el Hospital de la Princesa, en pleno corazón madrileño, o por ejemplo, el 2009 en el Hospital Universitario, en Reina Sofía de Murcia. Bien, ¿por qué sigue siendo necesario el medicamento individualizado, la formulación magistral? No os voy a cansar, pero podríamos estar durante mucho tiempo dando argumentos y argumentos, pero el principal es porque cubre lagunas terapéuticas, bien, las formas farmacéuticas no comercializadas, muchas veces sin ser una razón sanitaria, sino simplemente una razón económica o de estrategia de la industria farmacéutica, bien, pues ahí estamos nosotros, no pretendemos competir con nadie, simplemente es cubrir esos vacíos terapéuticos. Dosificaciones distintas, se está viendo continuamente en la pediatría, cómo nos tenemos que ir adaptando, no sólo al objetivo final del paciente, sino también en su propia evolución de la enfermedad, que va variando sus necesidades. Los medicamentos huérfanos, ahí están, están a la orden del día. Medicamentos veterinarios, con la cantidad de variaciones de especies, animales, esa variedad que conlleva un espectro muchísimo más grande que el humano. Los medicamentos homeopáticos, sería imposible comercializar absolutamente todas las cepas y todas las variantes que conlleva esta disciplina, pero también porque soluciona situaciones de desabastecimiento, desabastecimiento que muchas veces las causas son opacas, o bien, veremos dentro de poco la situación si se agrava de desabastecimiento con las nuevas disposiciones y directrices europeas que vienen. Entonces, vamos a ver, es una incógnita, pues la formulación magistral puede cubrir ese vacío terapéutico, no sólo es la línea de los medicamentos extranjeros, también se puede cubrir vía la formulación magistral, lo contempla la ley, porque facilita la administración al paciente, pacientes postrados, pacientes en geriatría, por ejemplo, que lo que se presenta habitualmente no puede cumplirse. Bueno, pues ahí estamos. Se pueden variar los estipientes, se pueden anular algunos, se pueden hacer mezclas, en fin, la formulación magistral cumple un abanico grandísimo de posibilidades que no tenemos habitualmente, porque se individualiza el tratamiento en pacientes internados en clínicas, nutriciones parenterales, pacientes terminales, problemas de dilución, mezclas endovenosas, etcétera, etcétera. Esto en el medio hospitalario está a la orden del día. Bien, desde la asociación, y en esto estamos orgullosos, desde el año 2010 y en colaboración con APROFAR, que es la Asociación Profesional Independiente de Farmacéuticos Formuladores, con sede en Barcelona, llevamos un proyecto muy bonito docente hacia el médico. Farmacéutico forma al médico de lo que él está demandando, que es más información sobre el medicamento individualizado. En colaboración, como había dicho con APROFAR, el objetivo es impulsar el desarrollo y la divulgación de la formulación en el ámbito médico en los próximos cinco años, por eso se llama Fórmula 2015, empezamos en el 2010, y con esto conseguimos un papel activo del farmacéutico. Nos convertimos en docentes y de una manera interdisciplinar formamos al médico, en lo que sabemos, que es en la formulación magistral. Un carácter diferenciador, tengo que decirlo, es que en este programa todos los que participamos somos farmacéuticos formulistas. Destilamos una veracidad que no se consigue hablando de oídas o con el catálogo. Nosotros lo que decimos lo hacemos y eso a los médicos les encanta. Ofrecemos al médico información y colaboración entre profesionales sin mediar intercambio económico alguno y ofrecemos todo el potencial que la formulación puede aportar, respondiendo al interés de los médicos por conocer y de los farmacéuticos por aportar. Esto sí que se puede llamar trabajo en equipo. Bien, es un proyecto ambicioso por acometer la mayor dificultad que es la falta de formación del médico. Ahí os estoy enseñando de la Universidad de San Jorge, en Zaragoza, que me parece que fue el tercer encuentro de farmacéuticos en sesiones de formación de formadores. Farmacéuticos que nos tenemos que formar para, a su vez, formar a los médicos. Es un proyecto profesional donde el rigor de los contenidos y la formación del equipo es norma. Todo el material lo tenemos contrastado. Trabajamos en equipo y nos intercambiamos el material docente. Es un proyecto integrador que pretende integrar las diferentes instancias de la formulación y sobre todo es un proyecto propio, propio donde los farmacéuticos ocupamos nuestro espacio profesional, donde nosotros contamos lo que nos gusta y lo que queremos a nuestros compañeros, los médicos. Algunas cifras. Esta es la sesión, la tercera sesión de formación de formadores que os comentaba antes, en la Universidad de Zaragoza. Futuros farmacéuticos que van a formar a médicos. De una manera desinteresada, no media interés económico alguno. Eso también destila mucha veracidad. No hay dinero por medio. Desde el 2010 a enero del 2013, han habido casi 2.000 prescriptores médicos, médicos, podólogos, odontólogos, que han asistido a estas sesiones. El ámbito de cobertura empezamos en Madrid, en Barcelona, y ya se está extendiendo por toda España. Tarragona, Salamanca, Vitoria, Granada, Ávila, Huesca, Mallorca, Menorca, Pontevedra, etc. Se han impartido 24 sesiones en hospitales, y aproximadamente más de 200 en centros de atención primaria, en centros de salud. Las sesiones de formación han sido cuatro hasta ahora. Los retos de futuro, hacia dónde vamos, AEF trabaja activamente para aumentar la información sobre el medicamento individualizado para que llegue a todos los usuarios, tanto profesionales del sector sanitario como al cliente. Y para ello colabora con instituciones profesionales, con los colegios profesionales, y con el Consejo participamos en el Grupo Nacional de Formulación Magistral, que junto con la ADS, la Asociación de Distribución de Sustancias, y con APROFAR intentamos darle y construir el marco legal para luego ser unos interlocutores permanentes ante la administración de la mano de nuestra máxima institución, que es el Consejo. ¿Ventajas de ser asociado? Un montón. Boletines informativos diarios, asesoramiento técnico y galénico, apoyo en formación específica, comunicación a través del foro privado, colaboración con otras instituciones, jornadas, congresos, acceso a formularios, etcétera, etcétera. También la posibilidad de pertenecer a la International Society Pharmaceutical Compounding, que es nuestra asociación internacional de farmacéuticos formulistas. Bien, como conclusiones, y ya termino, primera, la preparación personalizada de medicamentos continúa siendo hoy en día una de las tareas básicas del farmacéutico, especialmente útil cuando no existen alternativas terapéuticas. Segunda, la personalización del medicamento es una necesidad tanto en el ámbito ambulatorio, cubierto por las oficinas de farmacia, como en el hospitalario, resuelto por los servicios de farmacia hospitalaria. Tercera conclusión, esta actividad es una respuesta racional y coste efectiva a situaciones específicas y concretas que no pueden afrontarse desde el enfoque generalista de los medicamentos fabricados industrialmente, estando en línea con los modernos enfoques de la medicina personalizada, el triángulo médico-farmacéutico-paciente. Cuarta, se constata la falta de formación entre los médicos prescriptores de todo lo relacionado con esta disciplina. Ellos nos lo están diciendo, ellos reconocen, no sabemos formulación, contarnos la formulación porque nos interesa, por lo que es prioritaria su formación a través de programas docentes dentro de la universidad y fuera del marco universitario, fuera como estamos haciendo con el proyecto Fórmula 2015. Y para terminar, desde la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, nos marcamos como misión y objetivo permanente la defensa y promoción de la construcción del medicamento individualizado, estableciendo los instrumentos adecuados para el desarrollo y divulgación de esta actividad tan genuinamente farmacéutica. Muchísimas gracias.